Lote número 87, el lote número 87 son tres novillas de vientre señores, muy bien presentadas, observen la estructura de estas novillas, le damos al vaquero que nos colabore moviéndolas, observen la estructura que presentan las novillas, muy bien presentadas, novillas que pueden ser usadas para iniciar un pie de cría, observen la estructura que presentan, muy bien de peso, 1120 kilos es el peso total, 373 es el promedio, llegaron de Puerto Triunfo, de Puerto Triunfo llegaron y la base por ellas es de 4000 pesos, 4000 pesos de base, fueron pesadas a las 10 y 37 de la mañana, es el lote número 87, 8.000 pesos de base,